todas las familias guatemaltecas tienen sueños y nosotros queremos ayudarlas para hacerlos realidad cada noche disfrutaremos de juegos divertidos regalos y muchas sorpresas están listos los invitamos a soñar y a ganar a partir del 23 de abril de 8 a 9 de la noche soñando en familia gracias al patrocinio de solo por guatemisión